Con respecto a las máscaras faciales que estamos fabricando en la escuela todo surge a raíz de supervisión donde la escuela recibió el año pasado del INET de Buenos Aires dos impresoras 3D a raíz de eso la supervisión nos dijo que nos acerquemos a las entidades locales como por ejemplo Sanco y Policía y ver, preguntar qué necesidades pueden llegar a tener eso debido a esta pandemia Ellos nos manifestaron de que lo principal que necesitarían eran ese tipo de máscaras que son las máscaras faciales en donde la escuela se puso en contacto directamente con las otras escuelas que están también fabricando y entonces a partir de ahí surge la idea de empezar a armar los archivos esos archivos en contacto con los profesores que la están realizando acá se los fueron pasando y mejorando uno con otros y donde concretaron en un par de días de qué forma hacerlos hay dos o tres modelos pero así todos los modelos son muchos, pero por lo menos para poder salvar la situación debido a eso empezamos a ver con respecto a los insumos que teníamos nosotros estamos poniendo los insumos desde la escuela desde otra forma porque la demanda es bastante grande ahora y nos estamos quedando sin esos insumos principalmente el plástico, mal llamado así, pero que es un filamento PLA de 1.75 que es fundamental para poder utilizarlo en la impresora 3D y a eso se le agrega el tema de las filminas y acetato que eso con colaboración de adultos y docentes pudimos llegar a conseguirla averiguando con todas las entidades ya empezamos a hacer una sumatoria de casi 50 o más las necesidades que tienen el Sanco de San Carlos Centro Sanco de San Carlos Sur, Sanco de San Carlos Norte y las policías en sí por lo tanto estamos elaborándolas lo que sí cabe aclarar bien de que es el tiempo que nos demanda es bastante grande alrededor de tres horas y media es para la construcción de una máscara facial y al tener dos impresoras no más eso se hace bastante engorroso fabricando seis aproximadamente por día y como esto arrancó a partir del día viernes no son muchas las que hemos elaborado hasta el momento y ahora en este momento estamos esperando el tema del insumo principal que nombré anteriormente que nos llegue desde Buenos Aires y desde Santa Fe y acá algunos proveedores que tenemos en la localidad de esa forma podemos llegar a continuar mientras tanto con colaboración de los bomberos también estamos haciendo la fabricación con ellos y estamos prestándonos material como para poder solucionar y abastecer lo que más podamos quiero aclarar también de que sería bueno primero cubrir la necesidad local y San Carlos Norte y San Carlos Sur y después ver un poco la situación en otras localidades porque nos están pidiendo de otros lados desde Galvez, de Coronda, de San Gerolmo del Sauce pero primero queríamos abastecer acá y luego ver si nos sobra la posibilidad poder darle a los demás debido sobre todo a que la falta de insumos es fundamental ¡Gracias!